Hola a todos demonios y demonios, aquí estamos otra vez con otro episodio de Danganronpa Y bueno, la otra vez lo dejamos aquí, en el antejuicio Porque se nos murió la chica Así que vamos a ver que pasa Mientras comienza otro juicio escolar, el aire está cargado con sospechas y terror ¿Por qué ha muerto Fujisaki? ¿Fujisaki? Será el culpable, una vez más ¿Uno de los alumnos? Vamos a ver las habilidades... No, no lo sé, ya lo veremos Vamos a ver las habilidades que nos dieron en el tiempo libre Influencia, aumenta tu influencia máxima en dos puntos Eso está bien Los cajoncitos Aumenta un poco el tiempo libre de cada fase Por si puedo pensar Si no será mentira la contradicción, pues tengo más tiempo para pensar Esta ya la tengo Duplica el número de balas recargadas al pulsar solo una vez Esto no sé que es las balas, pero me lo voy a poner por si acaso Uy, 12 de 13 Uy, casi no me queda hueco, ¿eh? Menos mal que conseguí también puntos de habilidades en el tiempo libre Venga, adelante Vamos allá con el Juicio escolar Empezamos con la explicación sencilla Vuestras fotos deciden desde el enlace del juicio Señalada la verdad del culpable Y solo el culpable será castigado Pero si hacéis una acusación errónea Todos los demás seréis castigados Y el culpable se graduará sano y salvo Veamos El primer punto del juicio es ¿Qué tal si primero intentamos averiguar cuál es el arma homicida? Parece que lo primero que tengo que hacer es descubrir qué arma se utilizó Para matar a Fujisaki Debate continuo Registro de la geocía a su flexo, mancuerna FUJISAKI MURIÓ DE BIDO A UN GOLPE PROPINADO A SU CABEZA En la ficha Monokuma por X fue golpeada Con un objeto sólido ¿Pero el qué? Pues una barra de metal, tío Tiene sentido Es un arma muy apropiada para un asesinato Me siento tan mal por Fujisaki Pero eso no es cierto El arma con la que Fujisaki fue asesinada Estaba en el vestuario Eso no es verdad ¿El arma homicida no será la mancuerna que encontramos en el lugar del crimen? No solo porque tiene el resto de sangre Sino porque además no hay ningún otro objeto que encaje en la descripción Además La herida de la cabeza coincide con la forma de la mancuerna No cabe ninguna duda Es prácticamente irrefutable ¿Examinaste su herida? ¡Qué asco! Ahora que hemos resuelto ese tema Aprovecho para pasar a hablar de la identidad del asesino Por supuesto Ya he vinculado el asesinato al perpetrador ¿Qué? ¡Ya lo tienes! La persona que llevó a cabo el asesinato de Chihiro Fujisaki Es el asesino en serie conocido como el Kionocida Su ¿El asesino en serie Kionocida Su? ¿De verdad? ¿La mató él? Va a comenzar un debate continuo Se han ido nuevos elementos Venga el tutorial En esta ronda todos alumnos han empezado a murmurar Lo que te hace con tus intentos de hacerte oír Disparar a los susurros con tu munición hará que ésta desaparezca Lo que te impedirá desmentir un testimonio Pulsa el botón al mientras apuntas a los susurros Para utilizar el silenciador Y neutralizar las interferencias Sin embargo Si apuntar con el silenciador fallas Si disparas a una fibrilación legítima Se te penalizará con una reducción de tu tiempo límite Por favor ten cuidado a la hora de disparar Un apunte Si tu dificultad de acción está puesta en piadoso Dichos susurros no aparecerán No tendrás que usar el silenciador para nada Así que relájate Disfruta de juicios y preocupaciones Te será la mejor de las suertes Cambio y corto Debate continuo Registro el genocida Su Flexo, mancuerna El asesino es el genocida Su Eso es algo incuestionable No puede ser, eso es imposible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir Quiero decir Es una locura Además no hay ninguna prueba A todo esto ¿Quién es el genocida Su? ¡No! El perro es genocidio. ¡Eso es el caso! ¿Que eso no? En verdad, no hay tinta conclusión. ¡Eso es verdad! ¡Puencio! ¿Eh? ¡El humano no está registrado en el archivo de nuestra biblioteca! Un documento policial tanto secreto en el que están recuperados todos los asesinatos del Genocida Su ¡Un momento! ¿Por qué cojones hay algo así en el archivo? No voy a perder el tiempo explicándotelo En cualquier caso, dicho registro contiene informes detallados sobre los asesinatos del Genocida Su Estos informes nos ayudan a estudiar dos características que corresponden a los crímenes del Genocida Su La primera es que siempre dejo un mensaje escrito con sangre en lugar del crimen ¡Fiebra de la panza! ¡Fiebra de la panza! Lo importante, sin embargo, es la otra característica Pues dicha información no es de dominio público ¿Qué? ¿No es de... ¿Qué no es público? Díselo, Naegi La otra característica no revelada de los símbolos de Genocida Su es que... Crucifica a sus víctimas Por lo visto, Genocida Su crucifica a todas sus víctimas Al margen del propio Genocida Su Son los altos cargos de la policía, conocen dicha información Y aun así, Fushisaki fue, obviamente, crucificada Por lo tanto, la pregunta es... ¿Cómo se hizo el asesino con información solo conocida por la policía y el Genocida? Solo hay una explicación a esto El asesino es el propio Genocida Su ¡Me estás tomando el pelo! ¿Y si no es entonces que uno de nosotros es el Genocida Su? Touko Fukawa ¿Eh? La persona que es la identidad del Genocida Su es Touko Fukawa No puede ser ¿Eh? 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 Un momento Fukawa ni siquiera es capaz de ver sangre Nunca he oído nada parecido a un asesino con esa fobia Es y no es a la vez el Genocida Su Esa es mi respuesta Aquí vino de contra de acertijos Vea el grano, tío Hakure te razón No es como si hablaré con acertijos Pero creo que comprendo Lo que Tokami quiere decir con eso De que es y no es a la vez el Genocida Su He oído nada Un sonido Y con que si gozo De que el Genocidaan En Aca ¿Padece un trastorno de personalidad múltiple? ¿Eh? Era lo que ponía en el registro de la genocida Su Partimos de la hipótesis de que el sospechoso padece un caso agudo de trastorno de personalidad múltiple ¿Pero entonces eso significa que la señorita Tauko Fukawa... Justo lo que acabamos de oír Su inusual comportamiento tras ver el cadáver apunta a lo que se ha dicho Tiene otra personalidad ¿Quién es el comportamiento de Fukawa que indica que padece TPM? Su patrón de habla ¿Te refieres a cómo cambió su patrón de habla? Recuerda lo que pasó cuando se desmayó y cuando se despertó más tarde Estoy bien, estoy bien Ha dado un cuerpo, pero si está muerto Sí que se ha dado un buen golpe en la cabeza, tío El mundo está formado por caras y cruces, nueve caras y nueve cruces Como verdades y mentiras Me está asustando Además, no está hablando como siempre Actuado de una forma un tanto peculiar Eso es Su típico tartomudeo malhumorado ¿Se había esfumado? No No, me retratas así Además, tras despertarse No tuvo ningún problema en mirar el cadáver de Fujisaki Dicho de otro modo Hay una personalidad hemofóbica y otra hemofílica en tu interior ¿Cómo explicas entonces que Fukawa se aislará en su habitación por miedo al genocida? No permitiré que el genocida sea su campo de sus anchas Eh, eliminaré a ese maldito psicópata No se aislo para que nadie de dentro De fuera pudiera entrar Sino para evitar que alguien de dentro pudiera salir ¿Qué? Touko Fukawa tenía un miedo atroz a que la homicida de su interior Matara a alguien de aquí ¿Cómo? Eso, ¿cómo te atreves a decir algo así? No lo has entendido Asahina Su como no es de cómo te atreves a decir todo eso Sino de cómo has podido contárselo a todos ¿Eh? Anoche, justo antes de la pequeña motivación de Monokuma Tuve una conversación con ella Y me confesó algo sumamente fascinante Que albergaba en su interior a una asesina en serie Y que vive temerosa de sus apariciones Esta es la causa de que sea una chica tan tímida y melancólica ¿Me equivoco? ¡Ah! Esto no es cierto, ¿verdad Fukawa? Me dijiste que no se lo contaría hasta nadie ¿Eh? Me lo prometiste Fue todo mentira Estás equivocada ¿Qué esperabas yéndole a alguien con tus penurias sin haberte preguntado yo por ellas? Esto no es una novela romántica Es el mundo real Además, tú rompiste tu promesa antes que yo Quiero recordar que dijiste algo del estilo de Pase lo que pase, no permitiré que la genocida mate a alguien mientras estemos aquí dentro Y a pesar de eso Lo siento No puedo mantener nuestra promesa Pero no te preocupes No dejaré que... ¡Qué pesos anchas! ¡Se acabó la libertad del genocida! Dijiste que si mantenía mi promesa, saldrías conmigo ¡Por eso te lo prometí! Has vuelto a cometer un error En cualquier caso, has sido incapaz de mantener tu promesa Tanto placer te da el asesinar a la gente ¡Lo intenté! ¡Hice todo lo que pude! ¡Para contenerla! Por desgracia, con intentarlo no basta ¡Eres terrible! Bueno, ya está bien de andarnos con preámbulos Oigamos el resto directamente de la protagonista ¿De la protagonista? ¿Qué quieres? El cuerpo de Fukawa se incluyó atrás más y más Hasta caer dando un... Hasta caer dando un golpe sonoro contra el suelo En ese momento... ¿Entonces ya es mi turno o qué? ¡Ah! ¡Y! ¿Qué? ¡Habéis un verdadero sorpresa! Tanto da... ¿Qué podéis hacer a estas alturas? Aquí el estudiante homicida definitiva La genocida su En realidad me amó toku Fukawa Pero eso da igual ¿Qué cojones? ¿Pero qué te ha dado Fukawa? ¿Qué más da si tengo varias personalidades? ¿Y qué más da que una de ellas sea una asesina en serie? ¿No os fijáis tanto en esas cosas? Solo son ligeros... Solo son ligeros fallos del personaje ¡Gajajajaja! ¡Está motivadísima! Una asesina sana en un cuerpo y mentes sanos Es increíble Lo distintas que son Eso es Todo en este mundo está formado por dos lados Al igual que nueve colas tras nueve cabezas Y al igual que... Que tras cada verdad hay una mentira Tras la señalita de presiones Hay una alegría más brillante que el sol ¡Gajajajajajaja! ¿Y qué es el genocida su? ¿El homicida en serie? Es impensable Ajem, disculpen si hay una genocida su... ¿Puedo preguntarle una cosa? ¿Sí? Hay ciertos rumores de que apuntan a que puede ser usted la mente maestra ¿Qué tiene que decir al respecto? Que sea la pura verdad Soy la única inigualablemente maestra Es coña Entonces... ¿No eres tú? Pues claro que no No me rebajéis al mismo nivel que esa psicópata Aunque... ¿Sabéis de qué me he dado cuenta ahora? De que los policías y la gente de ahí fuera no tienen remedio Quiero decir Fijaos bien Dejaron que una de estas seudas asesina en serie Que a palasos anchas Sé que no soy inocente Pero venga ya Así es la vida Vivir supone De algún modo diría a los demás La gente diría a los demás para vivir Y viven para ser heridos Creo que a estas alturas Todos coincidís conmigo En que Foyisaki fue asesinada por esta homicida Además cuenta con un motivo para explicar su asesinato Un motivo ¿Recordáis lo que nos dijo Monokuma ayer? Dijo que si alguien no se graduaba en un plazo de 24 horas Revelaría los secretos de todos Poneros en situación de que el recuerdo vergonzante O el oscuro secreto de Fukawa Sea su faceta de genocida Si eso saliera a la luz Se pondría sin lugar a dudas Su fin En conclusión Su motivo es el de no querer que se revele su secreto Cueste lo que cueste silenciarlo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Pues eso es una lástima Porque no he sido yo ¿Eh? No me imagino que alguien que no sea un homicida Va a asesinar a alguien de una forma tan cruenta Asesinar a alguien de una forma tan cruenta No siento Monada Pero así es la vida Y por qué tendríamos que creerte Eso ¿Quién va a creer un asesino en serie? Seguro que tienen razón Quiero ponerme su parte Pero Hay algo que Hay algo Que no acaba de cuadrarme Debería escuchar lo que te he que decir Que nos cuente su versión al detalle ¿Qué? Yo no la maté. ¿Y por qué deberíamos creerte? Si tuvieras alguna coartada... ¡Una coartada! ¡Sí, algo así! El asesino de Tokio de Fuyisaki y todos los que nos has cometido en el pasado Tienen el mismo modus operandi. Es toda prueba que necesitamos. Ríndete. ¡Eres la asesina! ¿La velocidad solo es el culpable de verdad? Algo me dice que no tiene por qué ser así. ¡Eso no es verdad! ¿Has dicho que su modo operandi era similar? ¿Pero de verdad es así? Creo que hay algunas diferencias entre los asesinatos de la genocida Su y la muerte de Fuyisaki. ¿Eh? ¿Como cuáles? ¿No se habéis dado cuenta? Silencio en la sala, os diré de qué está hablando. Cuando yo lo hago, lo hago con pasión y convicción, así que como un buen artesano soy muy específica con mi arte, tanto como un puesto reputado de ramen que se preocupa por el sabor de su caldo, sus fríos y sus condimentos. Pero el asesinato de Chihiro Fujisaki es como si esa tienda pasara a vender botes de ramen instantáneo. Está claro que no es una obra mía. Deja que lo explique yo mejor. Hay dos diferencias clave entre los asesinatos de la genocida Su y la muerte de Fuyisaki. La primera diferencia principal, la causa de la muerte. La causa de la muerte. Todas las entidades víctimas de la sociedad Su fueron ejecutadas exactamente de la misma forma. Según la información del registro, fueron asesinadas con tijeras. Por otra parte, Fuyisaki murió por un golpe directo a la cabeza. Tiene razón, hay un elemento dispara ahí. ¿A qué es raro? Es un extraño que un asesino en serie. Con un modo superando y constante, lo cambia de repente. Y eso no es todo, aún hay otra diferencia fundamental. Si mi nombre más alguien de siempre es el cerdo cocido de mi obra. Entonces la crucifixión es el huevo hermido. Tío, ¿quieres dejar ya la metáfora del ramen? Entonces, lo que quieres decir es que la segunda diferencia es la crucifixión. Está bien. La segunda diferencia es la crucifixión. Con los temas exactos, lo que usa. ¿Recordáis lo que se utilizó para crucificar a Fuyisaki? Sus manos estaban atadas a la barra con una cuerda. Lo que hizo posible su crucifixión. ¿Y qué? En los asesinatos de la Jerosia Su. Las crucifixiones se llevaban a cabo. Utilizando tijeras muy afiladas. Escuchadme bien. Mato y crucifico a la gente con mis propias genotijeras. Soy una artesana. Procuro usar buenas herramientas. Además, 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 además. Dijiste que solo había dos diferencias, ma. Pero aún queda otra cosa más. Cuando dices ma, ¿te refieres a mí? ¿Me estás escuchando, ma? Te digo que hay otra diferencia más. ¿Eh? No me digas que no te has dado cuenta. Hay una regla concreta que sigo siempre. Cuando elijo a mis víctimas. ¿Una regla? Es pan comido a darse cuenta de por qué no he matado a esa monada. Si descubres cuál es esa regla. Mmm, entonces. La Jerosia Su sigue una regla concreta para matar a sus víctimas. ¿Y Fuyisaki no tiene que ver con ella? Eso es. Creo que hace por qué no mató a Fuyisaki. Fuyisaki es una chica. ¿Es porque Fuyisaki es una chica? ¿Y se llamaba Bingo? ¿De qué estás hablando, tío? Había una tendencia común entre todas las víctimas de la Jerosia Su. ¿Qué nada? 32, Tetsuhiro, Onda, 17, Gakusuy, 23, Isheikano, 14, Takeshi, Oshira, 30, Nataruko, Matsu, Takefumi, Gouno, Yuji, Onda, Osamu, Tsugi, Neohisa, Uchi, Dama, Samu, Netakashi. Y la lista sigue. ¿Son todos tíos? ¡Exacto! Lo hago con pasión y decisión. ¡Pero son tíos buenorros! ¡Hala, ya lo he dicho! ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué coño! ¡No puedo evitarlo! ¡Soy una Fuyoshi! Hace las mismas ganas de placer que la señorita de presión está en torrepudia. Esa pasión pura y sin adulterarla de apuñalar a un hombre. Entonces no se te ocurriría matar a Fuyisaki porque no es un tío buenorro. Es como si un cocinero de herramientas y miras espaguetis. Que sí, que ambos son pasta, pero no deja de estar mal. Nunca daré ese paso porque hago lo que hago con pasión y decisión. Mi perfeccionismo me hace ser yo misma. Has descrito de forma muy precisa tus gustos y preferencias. Pero no son más que eso. Gustos y preferencias. Aún así, cuando tienes que hacer lo que sea para sobrevivir, pasa a ser una situación totalmente distinta. ¡Que te calles, fracasado! ¿Fra...casado? Cuando lo mato, no lo hago por salvar a mi pellejo ni nada parecido. Incluso si hubiera alguna situación en la que matara a alguien por lo propio bien, no haría el paripé de crucificarles o dejar el mensaje con sangre. Es demasiado esfuerzo. Y además, me delata. Es un muy... Es un muy buen argumento. Además, da igual cuáles sean las circunstancias. Mis amadas genotijeras son esenciales. Ni de coña usaría algo tan vulgar como una mancuerna. Puede que no dispusiera de nada parecido a dichas tijeras y que se viera forzado a usar una mancuerna cercana. ¿Nada parecido a unas tijeras? No uso nada parecido a unas tijeras. Uso mis propias genotijeras personalizadas. Pues lo tienes aún más complicado para apañar unas aquí, tío. Ah, ¿sí? ¡Ta-ta-ta-chan! ¡Ahí va! ¡Está armado hasta los dientes! Puedo hacerlo cuando me plazca y cuando me plazca. ¿Aún creéis que usaré una cuerda y una mancuerna en vez de estas perrosidades? Que además conozco muy bien. Aquí no me vayáis usando los, ¿eh? ¡Capullos! Además, si ni siquiera sé cómo hacer un nudo, no podéis relacionarme con esa cuerda. Creo que me he perdido por completo. De verdad que el asesino en serie no es el asesino. ¿Y qué pasó con lo de la crucifixión? Eso no lo sabe casi nadie. Por eso pensamos que no era un imitador, sino la propia Genocida Su. Un momento, hay alguien. Alguien que pueda haber imitado el modus operandi de la Genocida Su. Y yo creo que todo el mundo ya sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? Todo el mundo sabe ya quién es. Esto es la respuesta de mi. ¿Puede que ha sido tú, Togami? Estás en un nivel social en el que puedes leer sin problemas. Documentos secretos y activos policiales internos. Además, me contaste que habías pasado mucho tiempo estudiando los registros sobre la Genocida Su. ¿Entonces están insinuando que el señorito Villakuya Togami es el asesino? Así que la persistencia de Togami con que ejerce a su vida la asesina fue por el mero hecho de cargarle el muerto a ella por sus propios crímenes. Así que la persona que alteró la escena del crimen para que pareciera que yo lo había hecho. ¿Es este guapetón de las gafitas? ¿Pero cómo me pone? ¿Quieres que decir al respecto, Togami? Ya veo. Así que sospechas de mí. Entonces dime una cosa. ¿Cuándo empezaste a sospechar de mí? Ahora que lo pienso. Justo antes de hallar el cadáver de Fuyisaki. Hiciste algo que me extrañó un poco. Ese vestuario de ahí. Resulta un tanto sospechoso. Bastante, de hecho. ¿No te lo parece? Es sospechoso. Parece que le han examinado los vestuarios todavía. Empecemos por el vestuario de las chicas. Sugeréis que fuéramos al vestuario de las chicas primero. No, Togami. Pero al ser un chico. Y si no es que tendría que haber optado por el vestuario de los chicos en principio. La víctima, Fuyisaki, es una mujer. No hubo ningún motivo más por el que tomé dicha decisión. Tiene todo el sentido. No, de hecho no lo tiene para nada. Entonces, ¿por qué no nos dices? ¿Qué es lo que no tiene sentido, Naegi? Hay una contradicción muy clara de lo que ha dicho Togami. Solo tengo que sacarla a la luz. Otro debate continuo y se han añadido nuevos elementos. Vamos a ver. El nuevo elemento que añadimos a la jugabilidad en esta ronda se llama conversión. Si mantienes presión del botón Y, mientras enfocas un punto débil, podrás convertirlo en munición. Podrás disparar entonces dicha munición sobre otro punto débil. Si lo disparas contra la afirmación legítima u otra cosa, la bala convertida se perderá. Sin embargo, eres libre de convertir el mismo punto débil en munición todas las veces que lo veas necesario. Si no crees que puedas refutar la mentira o contradicción ocultas usando munición de tu recámara, entonces podrás convertir el testimonio de otro en una bala más. ¿Y cuándo debes intentar convertir el testimonio? Bueno, responderás a preguntas. Cosa tuya. Por otra pequeña pista. No podrás pasar de esta ronda a no ser que utilices este nuevo añadido. Seré la mejor de las suertes. Cambio y corto. Debate continuo. Ficha Monokuma 2. Dice que Togami hizo algo extraño antes de encontrar el cadáver. ¿Pero a qué te refieres? Como todo hombre, cuando surge la posibilidad... Entra en el vestuario de las mujeres es algo muy normal. La víctima fue Isaki. Es mujer. Por eso sugerí investigar el vestuario de las chicas. No había tiempo como para ir dando vueltas por ahí. ¿Qué tiene eso de extraño? Ojalá me hubieras llevado a aquel lugar. Sus palabras contraícen las afirmaciones de Togami. Solo tengo que volverlas en su contra. Togami ha sido un acto de desastre. ¿Qué es tu padrador Barriga? ¿Qué es tu padrador? ¿Qué es el Padrador? De acuerdo. ¿Qué es tu padrador? Si tú le echas a la esquina y te has dejado desastre. No iba a ser tu padrador. ¿Una mujer? Ese mujer. Es mujer. Eso no es verdad. La veo, bien hecho. La veo, bien hecho. El truco de la violencia de la violencia. Ya que yo soy el culo. La verdad es que yo no lo estoy. Las diferencias entre los asesinatos de la violencia de Su y este. ¿Hay pruebas de que Togami es el asesino? ¿A qué se refiere Kirigiri? Debate continuo Flexo, testimonio de Celes Zona sin mancha Las diferencias entre los asesinatos ¿Quieres que te las repita de nuevo? Yo asesino con mis genotijeras Y también crucifico con mis genotijeras Por otra parte, Fuisaki fue crucificada con Una cuerda, me equivoco Eso es, sin duda alguna se trataba de una cuerda Es una cuerda un tanto sospechosa Hey, Togami, ¿de dónde la sacaste? Nunca he visto esa cuerda antes Alguien debe de haberla tenido oculta en alguna parte ¿La cuerda es la prueba de que Togami es el culpable? Tal vez tengo parte de la razón, pero ¿Seguro que eso era una cuerda? ¿No? No es esa cuerda, pero... ¿Todo? ¡Para la cuerda de Fujisaki! La cuerda de Fujisaki ¡No! Bebo la cuerda del hielo Es en realidad una largadera ¿Eh? ¿Una largadera? Te vi usarla en la biblioteca, Togami Además, tras el asesinato La largadera ya no estaba en la biblioteca Me niego a pensar que siendo tú quien ha usado esa largadera Se te pasará por alto un detalle como ese Entonces el único que puede haber llevado a la largadera al lugar del crimen es Togami Ya veo, interesante Entonces es vuestra respuesta final Tras matar a Chihiro Fujisaki en el vestuario de las chicas Colgué su cuerpo y escribe mensaje con sangre Para que pareciera que la conocida su lo había hecho Ese es el resumen de los hechos Otra vez Es como si nos provocara por algún motivo Como si no nos preocupara lo más mínimo Espera, ¿como si no nos preocupara lo más mínimo? De hecho una pregunta ¿Eso es todo lo que tenéis que decir? Sí, esa es nuestra respuesta final Tú mataste a Fujisaki, capullo Estoy en contra de estar en contra de coincidir con él Parece algo muy plausible para ti Togami Tú que te tomas todo esto como si fuera un juego Hey chicos, ¿os importa esperar un momento? Me gustaría debatirlo brevemente, solo un poco más ¿Qué? ¿De verdad hace falta? Pero si ya sabemos que lo ha hecho, tío Es posible, pero no así Hay algo que no me cuadra ¿Qué no te cuadra? ¿A qué te refieres? Maté a Fujisaki en el historio de las chicas Y luego a la tercera estrenar en el crimen Para que pareciera obra de esta homicida psicópata Que está aquí presente Para que pareciera obra de esta homicida psicópata Que está aquí presente ¿Qué es lo que no te cuadra de todo eso? Espera ¿Seguro que pasó así? Algo extraño en todo lo que ha dicho Togami El lugar del crimen Dijiste que habías matado a Fujisaki en el vestuario de las chicas Togami Pero no estoy muy seguro Creo que el asesino puede haber tenido lugar en otro sitio Increíble, una decepción ahí Pensaba que tenías algo más que decir al respecto Pero más neta sea Que equivocado estaba Murió en el vestuario de las chicas Es algo incuestionable No puede haber pasado en ningún otro lugar No, no puede ser que la mataran en otra parte Y que luego la llevaran hasta ahí Junto al resto del lugar del crimen ¿Crees que el otro lugar del crimen fue desplazado? Supongo que te das pruebas por firmar algo así, ¿no? Claro, ahora iba a ponerme con eso ¿Acabo de descolocarle? Llevo todo el juicio comportándose con mucha seguridad Pero en cuanto he dudado del lugar del crimen Tal vez no se le ocurrió la posibilidad De que el asesinato hubiera tenido lugar en otra parte ¡Ey! Nada de contaros cosas, soldados ¿A qué os referís con eso de asesinato en otro sitio? De que estás hablando, Naegi Si tienes pruebas de que fue asesinada en otro sitio Entonces haz de prisa Y demuestra que ese es el caso La primera prueba de que el crimen tuvo lugar en otra parte Es la cosa que fue cambiada Los pósteres Los pósteres de los dos vestuarios Darán a entender que el crimen pudo haber tenido lugar en otro sitio ¿Los pósteres? ¿Esa es tu prueba? En el vestuario de las chicas Había una póster de una supermodela proporcionada ¿No es un tanto extraño? Quiero decir, ¿en serio? Un póster de una mujer en bikini En el vestuario de las chicas De proporcionada a nada Que esas tetas no son más que silicona pura Gajajajaja Por otra parte El póster que he colgado en el vestuario de los chicos Es el de una banda masculina muy popular Entre los adolescentes Tornado Eso también es un tanto extraño ¿No os parece? Entonces dices que los pósteres Damos vestuarios Al chido intercambiados Y eso no es todo Hay otra cosa más Que no está donde debería ¿No es cierto, Ogami? ¿Te refieres a mi Preparado proteico? ¿Preparado proteico? Hace tiempo Mientras hacía ejercicio en el vestuario de las chicas Derramé mi preparado proteico en el suelo Y aún así No hay ni rastro de la mancha Después de que sucediera el asesinato De hecho Eso no es cierto del todo La mancha no fue limpiada Fue desplazada Aquí la tienes La mancha de la moqueta del vestuario de las chicas No fue limpiada Sino que Está en la moqueta del vestuario de los chicos ¡Es esa! ¡Sin duda! ¡Es la mancha que dejó el preparado tras derramarlo! Entonces esa mancha Entonces esa persona Reemplazó hasta la moqueta De ambos vestuarios Uy He dicho mancha Sin querer Pero con qué propósito Tal vez cambiar el Tal vez cambiar el lugar del crimen Desde el vestuario de los chicos Al vestuario de las chicas ¿Qué has dicho? Es decir El culpable Llevo el póster y la moqueta De sangrentados Junto al cadáver Hasta allí Para reorganizar el lugar del crimen Por completo Si viene de admitir Que eso pues se va válida Quise creer el culpable Con hacer todo eso ¿Eh? ¿Necesita tanto molestarse Para reemplazar Toda la escena del crimen? De hecho No Lo que Quiero preguntarse es Se asesinaron en el vestuario De los chicos Entonces ¿Cómo pudo la víctima Fuisaki acceder a dicho lugar? ¡Ah! Para entrar en uno En el vestuario Debes usar tu electroide En el lector de tarjetas Que hay junto a la puerta No obstante Fuisaki Al ser mujer Solo tenía acceso Al vestuario de las chicas Y utilizaba su electroide En resumen No tenía la posibilidad De entrar en el vestuario De los chicos Un momento Hay una forma Y si quieres Te lo explico ahora mismito Tío Perdona que me muestre escéptica Te lo juro Porque os voy a contar Cómo pudo haberlo hecho Aquí y ahora ¿De verdad puedo hacerlo? ¿Puedo traer Fuisaki En el vestuario de los chicos De algún modo? El tema de continuo Manchada en la moqueta Electroide roto Posteres de los vestuarios ¿De verdad es posible? ¿De verdad Fuisaki Fue capaz de acceder En el vestuario de los chicos? ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Altero su electroide! Era la estudiante Programadora definitiva Es algo que está Al alcance de su mano ¡Qué va! No es eso Usó algo De la entrada fijo ¿Eh? ¿Algo? ¡Electroide de Watta! ¡Qué sino! ¡Qué sino! ¡Electroide de Watta! ¡Electroide de Watta! ¡Uso eso y no tuvo problemas Para entrar en el vestuario de los chicos! ¡Sí! Puede que sea Electroide de Watta Para entrar en el vestuario de los chicos Pero... Eso partiendo de que lo hubiera usado ¡Grac 맞 béfin sido! ¡Ah! ¿Ahora no haces esto tal vez que están dentro de los chicos que están ennamorados por la ruta? ¡Chau! ¡Enforzacao! Este de olsayo En el vestuario de los chicos que dan unỹados seguramente ya sinnomenas Hay un vestuario Genau ¡Y Codex eCon Building Drone O sea que digo que están dentro de la recuadra... ¡Electroide de Watta! ¡Electroide de Walla ¡URO! ¡E si En laerkat ば aso En los boxes que están ennamorados por el respecto! ¡Electroide deentroopuoso! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Eso no es verdad! ¡Por qué no, tío! Porque cuando lo encontré en la entrada estaba roto ¡Eso tiene sentido! ¡Pues nada! ¡Idea descartada! Es sorprendente lo rápido que has desechado tu propia teoría En cualquier caso, ¿no va en contra de las reglas utilizar el electroidee de otra persona? Las reglas solo prueben prestar un electroidee, no hacen referencia a nada relacionado con cogerlo. Lo cual quiere decir que eres libre de usar el electroidee de cualquier alumno muerto, sin vulnerar las reglas. ¡Exacto! ¡Tenéis toda la razón! Aunque da lo mismo, ya que su electroidee está roto. Pero puede haberlo hackeado con sus dotes de estudiante programadora definitiva. ¡Protesto! ¡Es imposible alterar un electroidee! ¡Se activa una alarma si intentas abrirlos! Por lo que no puede haber utilizado el electroidee de Kuwata, ni haber modificado el suyo propio. Pues, ¿que habría posibilidad de que la teoría del señorito Makoto Naegi sea, por algún caso, a la incorrecta? Si no podían entrar en el vestuario de los chicos, entonces supongo que sí. ¡Pues yo voy a votar a Togami! ¿Seguro que pasas ahí? ¿Así? ¿Togami mató a Fuyosaki en el vestuario de las chicas? No me convence, pero me estoy quedando sin idea. ¡Un momento! Yo apoyo a Naegi. Creo que se está acercando a la verdad. ¿Eh? ¿Llevas medio juicio sin abrir la boca y ahora vas y sueltas eso? La colega no puede haber entrado en el vestuario de los tíos, lo que significa. ¿Y cómo estás tan seguro? Hay otra forma. ¿Qué has dicho? Explícate, Kirigiri. ¿De qué estás hablando? Lo haré. Pero para ello, ¿puedo pedir antes una breve pausa? Hay un lugar al que me gustaría llevaros a todos. ¡Epa, epa! ¿De qué estás hablando? Si lo permites, haré que el resto del juicio sea mucho más interesante. Algo que esté segura que será de tu agrado. ¿Eh? Algo que el juicio escolar sea más interesante. En ese caso, adelante. El juicio escolar queda de forma oficial en Iatus. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué es lo que quieres enseñarnos? Más te vale que no sea nada estúpido, lo pagarás caro. Estoy convencida de que no te defraudará. Vamos allá. Sin que nadie supera muy bien qué iba a pasar, el juicio escolar quedó pausado de forma temporal. Y todos seguimos a Kirigiri. Su destino era... ¡Ah, este no, por favor! ¡Es todos menos este! No me gusta ver esto. ¿El vestuario de las chicas? Ya nos conocemos esta sala al dedillo. ¿Qué pretendéis encontrar aquí? Examine el cuerpo de la víctima una vez más. Con mucho cuidado. ¿Qué? ¿Lo examinemos? Todo su cuerpo. Con atención. ¿Se refiere a tocar su cuerpo? ¡No, no, 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 no! Voy a tener que negarme. Sería indecoroso. Y usar mis manos para tocar el cuerpo de una mujer. No es que me dé malo ni nada. Es solo que puede que vaya en contra de mis creencias. No, no, no. No haré yo. Pero eres una chica, Sakura. Eso de que toques un cadáver, ¿no es mejor que ahora algún tío? No. No, es más apropiado que yo, como mujer, examine el cuerpo de Fugisaki antes que cualquier hombre. Me encargaré de esto. ¡Sakura! ¿Es un hiru que estoy viendo? ¿Soy solo para dejar de lesbianas? Ni hablar, déjate de tonterías. En ese caso, voy a empezar. Te ruego que me perdones por esto, Fugisaki. Mientras hablaba, Ogami juntó sus manos antes de posarla sobre el cuerpo de Fugisaki. Examina bien todo el cuerpo. Eso bastará para responder a todas nuestras preguntas. ¿Todo su cuerpo? ¿Pero hasta qué punto quieres que lo to... 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 ¡Waah! ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es un hombre! Ya veo, ya veo. Así que es un hombre. Muchas gracias por su... ¡Eh! Tío, estás de coña. Yo nunca bromeo. Pero... ¿De verdad? Uno... Un hombre, Fugisaki, es un chico. ¿Un chico? ¿De verdad? ¿Es un chico? ¿Entonces el episodio 6 que hice de saliendo con las chicas... ¿Realmente con quien salí fue con un chico? ¿Pero qué pasa? ¿No lo sabíais? Pero si está más claro que el agua. Chihiro Fugisaki es un travesti. ¿Un travesti? ¡Joder! ¿Cómo me pone? ¡Qué pena no haberme lo tirado! ¡Madre mía! Ahora lo comprendo. Esto era lo que Kirigiri quería enseñar a los demás. ¡Uh, puh, puh, puh! Tienes razón, sí. Esto hace que el panorama aún sea más emocionante. Regresemos a la corte para seguir jugando. Y esta vez con un poco más de emoción. ¡Ajáenme! ¡Más dices disculpas por el retraso! ¡El juicio queda retomado! La sorprendente verdad ha sido revelada. Chihiro Fugisaki era un chico. A ver hasta dónde llegáis ahora que lo sabéis. No entiendo por qué se vestiría así, pero hay una cosa clara. Chihiro Fugisaki era un chico, no una chica. Nunca se me pasó por la cabeza que Fugisaki podía ser un chico. No me di cuenta en ningún momento. Al ser la víctima de un varón, no tuve ningún problema en acceder al vestuario de los chicos. Si su electroidea le verificaba como un chico, entonces claro. ¿Cómo para no? Fugisaki solo era un travesti. Así que, como es lógico, su electroidea indicaba que era un chico. En cuyo caso, no hay ningún problema con la teoría de Naegi. La víctima fue asesinada en el vestuario de los chicos. Lo cual fue desplazada de las chicas. Solo hay una cosa. Solo hay una pregunta que me estoy haciendo. ¿Dónde le habrá tocado? ¿Hasta dónde le habrá tocado la luchadora para saber que era un chico? ¿Hasta dónde le habrá tocado? Nunca lo sabremos. Si yo no pienso decirlo. Entrar en el vestuario de las chicas es sencillo. Solo se necesita utilizar el electroidea de Maishono o de Noshima. ¿Entonces es cierto? ¿Fugisaki fue asesinado en el vestuario de los chicos? Aún no sabemos por qué el culpable decidió cambiar el lugar del crimen. Pero sí, todo apunta a ello. Ya veo, ya me parecía extraño. Y cuando digo extraño, me refiero a que su cuerpo no era normal para ser el de una mujer. Creo que me estoy calentando un poco. Pero entonces, todo queda aclarado. Todas mis preguntas ya tienen una respuesta. ¿Y por qué se supone que hay que responder a tus preguntas si eres el principal sospechoso? Ja, ja, ja. Excelente. Realmente espléndido. Vaya, vaya. Parece que ha comenzado a delirar. ¿Tú qué opinas, Naigi? Después de todo esto, ¿crees que Togami sea el asesino? No hay duda de que Togami sea el responsable de alterar la escena del crimen para imitar a la genocida su. Pero no así yo, no creo que Togami sea el asesino. ¿Qué? Pero si fue usted quien propuso esa teoría, el señor de Tabakoto Naigi. Por la forma en que me estaba alentando antes, creo que lo hacía porque disfrutaba cuando resolvía sus enigmas. Como si no tuviera nada por lo que preocuparse. Creo que solo era capaz de actuar así en caso de que realmente no tuviera nada por lo que preocuparse. Además, los problemas que dejó Togami fueron un poco, ya sabéis, fáciles de vincular. Como si hubiera usado esa alargadera a propósito para que llegáramos a señalarle a él. O por lo menos, esa es mi opinión. Además, te pido por sorpresa descubrir dónde tuvo lugar de verdad el asesinato. Al igual que el de enterarte de que Fujisaki era un chico. Si fueras el asesino, ninguna de esas cosas que te he dicho te hubieran pillado por sorpresa. Ya veo, está bien. Me preocupa un poco tu falta de pruebas concluyentes. Pues supongo que bastará con eso. Dejámoslo en que tienes razón. ¿Que tienes razón? Tal y como Naigi ha explicado, yo no soy el culpable. Me encontré su cadáver en el vestuario de las chicas y al tener las treas en el crimen, eso es todo. ¡Me tomas el puto pelo! No le tomo el pelo a nadie, lo que digo es la verdad. Y... Y digo, y... Y tenemos que creérnoslo. No te lo creas si no quieres, pero entonces estarás asesinando a todos los aquí presentes. Si es verdad lo que dices, entonces ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hiciste esas cosas a su cadáver? Mi motivo es lo de menos. Ahora lo importante es hallar al auténtico culpable. Naegis, y yo no le maté. Entonces, ¿quién lo hizo? No puedo saber quién lo hizo. Hasta aquí le hablemos un poco más del tema. De verdad, quiero salgar esto todavía más. Venga ya, tío. Que está más teo que el agua. Digo, que está más teo que el agua. Que el agua que ha sido toga. Hay que debatir sobre todo aquello que no podemos explicar. Cuenta conmigo, Naegis. Si llegamos a una conclusión errónea, entonces todos seremos ejecutados. Tiene toda la razón. Y por lo tanto, yo también soy partícipe del debate. Yo también me apunto, tíos. ¿No puedes pensar tú... ¿No puedes pensar tú solo o qué? No soy ningún insecto. Pues creo que puedo pensar yo solo. Da igual, sigamos con el debate. No hay que tomar ninguna decisión de momento. Exacto, tienes razón. Está en el juego nuestras propias vidas. Reiniciemos, pues, este juego de misterio homicida. Si Togami no será asesino, entonces ¿quién será? ¿Quién ha matado a Fujisaki? Por lo menos sería algo que podemos hacernos sin temor a equivocarnos. Que el culpable es... Chico. Necesitas el electroide de un hombre para el vestuario de los chicos. Que fue la escena del crimen. Dado que el electroide de Kugata está estropeado. El culpable debe de haber usado el suyo propio. Lo que significa que el culpable es un chico. Pero eso no me basta. Necesito hallar más pistas. Debate continuo. Flexo. Zona sin mancha. Testimonio de Celes. No tenemos ninguna pista que nos lleve al culpable. Pensemos en pistas posibles. ¿Alguien vio al asesino cometer el crimen? Si así fuera ya habría dicho algo, tío. Con presencial el asesinato basta. Lo que damos es cualquier dato nuevo que podamos sacar. No tenemos nada de nada. Nada de nada. La única persona que vio a la víctima... Fue el culpable, tío. No hay forma... Y no hay forma de que confiese. Estamos condenados, tíos. Hablemos, tíos. ¡No acabe con nosotros! ¿Hablemos, tíos, tíos! ¿Hablemos? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te has dado nada! No nosotréis de que no te desmayemos. ¡Tengan un poco lo que nos fuese! ¡Qué pasa! ¡Mamá! ¡No te has dado nada! ¿Que te déjame detenido? ¡Así que te haré! ¡Hoy de Mindhub! ¡Hoy de Noviembre de U.K.P.P! Exacto, eso es Eso no es verdad Ay, pues claro, ¿qué otra cosa iba a ser? De hecho, el asesino no fue el único Que me fuiste aquí anoche ¿No es cierto? ¿Celes? Ahora que lo comentas es cierto Me encontré con él ayer ¿Eh? ¿En serio? Ah, claro, es verdad Nadie fue la única persona a la que se lo conté Eso explica por qué tenéis todo semblante de desconcierto No tiene sentido Eso es lo de menos, explícate Justo antes del toque de queda me lo encontré en el almacén del dormitorio Llevaba una bolsa de deporte que contenía como mínimo un chandal Supongo que iba a hacer ejercicio ¿Una bolsa de deporte y un chandal? Pero no vimos nada parecido en el lugar del crimen Más probable es que el asesino eliminara ambas cosas Para evitar que las usáramos como pruebas No mucho después Dijo algo que me resultó curioso Bueno, tengo prisa Ya nos veremos Se me quedó grabado En el que me dijera que tenía prisa El que tuviera prisa No implica que fuera a reunirse con alguien En resumen El señorito Chihiro Fujisaki Iba concertado en una reunión con alguien para ejercitarse A pensar que Asahina y yo se lo propusieramos Y no quise hacer ejercicio con nosotras Eso no era porque no quería que superéis que era un tío Si tiramos de esa idea Eso supone que la persona Con la que iba a reunirse era alguien de confianza Hasta el punto de que no le importara Que descubriera su secreto ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Pero qué historia tan bonita! ¿Entonces habrá quedado con el asesino? ¿Había quedado con el asesino? ¿Y solo tenemos que descubrir quién es? Pero no hay tantas pruebas ¿Bastarán para...? ¡Oh, pero si las hay! ¿Eh? Ya debería estar claro ¿Quién es el culpable? ¿En serio? ¿Quién ha sido? ¿Quién le ha matado? El asesino consideró oportuno A deshacerse de la bolsa y de el chándal Al creer que eran objetos importantes Al fijarnos en las características principales De esos objetos Es sencillo darse cuenta De con quién había quedado ¿Puedes saberlo? ¿Se puede descubrir quién es el asesino? En base a pruebas de que se han eliminado ¿Estamos buscando algo como huellas dactilares? Si no tenemos el equipo necesario Gente no preparada como nosotros Serían incapaz de analizarlas Además de que no disponemos de nada Que pueda contar con huellas Ya que tú has sido eliminado Aún así puedes deducir Con quién iba a reunirse De forma detallada entre todos nosotros Es más fácil decirlo que cumplirlo Está bien, pues teles ¿Puedes contestarme una cosa? ¿Hubo alguna cosa de la bolsa Que te llamara la atención? No Era una bolsa normal y corriente Igual que las que hay en el almacén En el almacén Solo hay un tipo concreto de bolsa Por lo que no diría Que había algo que descartar en concreto Si no recuerdo mal Hay varios tipos de chándal Entonces indagamos Más sobre el chándal de Furisaki ¿Puede haber alguna pista Que nos lleve al asesino? Hablemos sobre ese chándal ¿De acuerdo? El chándal de Furisaki Tiene algo relevante ¿Que apunta al asesino? Me cuesta creerlo Debate continuo Flexo Zona sin mancha Testimonio de Celes Creo que ninguna me vale Lo primero Chihiro Fujisaki Iba de camino a hacer ejercicio Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Por qué eligió ese chándal en concreto? ¿A qué te refieres con ese chándal en concreto? ¡Yo lo sé! Eligió ese chándal para que El culpable y él fueran conjuntados Lo que significa que el culpable Y la colega tenía el mismo chándal azul Mi chándal es negro Yo ni siquiera tengo un chándal Es que ya saben Odio hacer ejercicio Mi chándal es blanco Lo pillé del almacén del dormitorio ¿Crees que hablar de esto Nos va a 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 Se ha ido de la lengua ¿Está diciéndome que alguien me ha dicho algo que no debía? ¡Espera! Ahora que me han dicho eso Creo que hay una bala que sí me vale ¡Lo sabía! ¡Eso no es verdad! No me acordaba por un momento Un momento, Wada Hay algo erróneo en lo que acabas de decir ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Cuando Celes estaba testificando antes Llevaba una bolsa de deporte que contenía como mínimo un chándal Supongo que iba a hacer ejercicio En ningún momento mencionó nada del color del chándal ¿Cómo es que entonces sabes que el de Fujisaki era de color azul? ¿Pero qué dices? Celes, ¿de qué color era el chándal de Fujisaki? Si no recuerdo mal, era azul ¿Y se lo dijiste a alguien antes del judio escolar? Solo te lo conté a ti, Naegi Entonces, ¿cómo sabes que Fujisaki llevaba un chándal azul, Wada? Pues Debe haber encontrado el chándal de Fujisaki mientras investigábamos antes Pero no es el caso En teoría el culpable ya se habría dicho eso de la bolsa del chándal para cuando comenzáramos a investigar Comenzamos a investigar Entonces sabía el color del que era Porque vio a Chi llevarlo antes de morir ¿Con Chi te refieres a Fujisaki? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Viste su chándal o no? Solo lo vi un segundo Cuando me encontré anoche El colega lo tenía en algún lado Tampoco pudo haber pasado eso Cuando habló con Cedes me dijo Metió la manga al instante dentro de su bolsa Como si tratara de ocultarla Y se fue Y cuando le dijo a Fujisaki que le salió el chándal de la bolsa Lo metió dentro por completo Aunque te hubieras encontrado con él No había forma de que supieras de qué color era el chándal Has cavado tu propia tumba Más bien, le has llevado a su propia tumba Por eso dijiste aquello, ¿verdad? Eso es saber con quién había quedado Fujisaki Solo comer su sándal Nada más que una burda mentira Ya veo Así, nada más que un farol No Lo que quería senoria era que el culpable se fuera de la lengua Por eso dijiste que sabías quién era el culpable Para asustarlo Tienes razón Salvo porque Siempre sospeché de Wada Le tuve en el punto de vista desde el principio Pero, ¿por qué? ¿Por qué te resultaba sospechoso Wada? ¿Tú qué crees? Por cómo se refiere a la gente El motivo por el que sospeché de Wada Es por algo que tal vez lo haces de forma inconsciente Llamas a los chicos y a las chicas de un modo distinto Cuando te refieres a la chica lo haces diciendo chavala Pero cuando dices a un chico lo haces diciendo colega Tras la muerte de Chikiro Fujisaki Wada empezó a referirse a él como colega Fue entonces cuando me di cuenta Descubrí que Wada sabía que Chikiro Fujisaki era un hombre ¿Se ha fijado en un detalle tan minúsculo? Madre mía tía ¿Qué eres? ¿Una bruja? ¡Qué mal rollo! No soy yo quien debería preocuparos Debería preocuparos otra gente Aquellos que matan a otros Que matan a sus amigos Oh Wada Eso es cierto De verdad Mata a esta Fujisaki Yo 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 Lo he matado a nadie ¿A ti qué coño te pasa? Mi cebo decide jugármela si se me escapa una parida ¿Y de repente yo soy el culpable? Eso es Solo con su acción es una base sólida Mi hermano jamás haría algo así Tienes razón No es no lo concluyente ¿Ya vas a retractarle? ¿Qué alternativa hay? No tenemos nada para poder seguir Jojojo Parece que ha llegado mi momento Ya mal lo distinto pero tenía una revelación Ah sí Dijiste antes que tenías una prueba que apuntaba a culpable ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y qué has averiguado? De hecho Ahora que lo pienso Lo más probable es que sea una falsa alarma Venga tío No nos dejes así sin más Cuéntanos de qué va Venga Bueno Si insiste Es esto ¿Y eso qué es? Es un electroide Me lo encontré en el suelo Así que me lo quedé ¿Han encontrado un electroide? Debe de ser El de Chihiro ¿No? Que había desaparecido Si no me equivoco Es el electroide de Chihiro Fusaki No estaba en la escena del crimen ¿Verdad? Así es Sabía que tenía razón Pensé que en eso Que pensé en que eso sería lo más probable Que se tratara de la electroide del señorito Chihiro Fujisaki ¿Entonces podemos saber quién es el culpable de una vez? Eso pensé yo Pero por desgracia Está estropeado Y no se enciende Lo más probable es que Tras que metrá el asesinato El culpable lo estropeó Para intentar deshacerse de toda pista Aunque es algo insólito Un electroide no puede romperse tan fácilmente Exacto Son impermeables Y con gran resistencia a caídas Así que no pueden romperse Mientras se usen de forma cotidiana Y en así El electroide se ha estropeado Igual que el de Kugata Que hay en la entrada ¿No crees que tienden a romperse demasiado Para todo lo que las alabas? Uh, uh, uh Es que Es que ahí Está una de las claves Es del misterio Esa es la pregunta ¿Por qué? Oh, señor ¿Por qué se han estropeado Los electroides? ¿Por qué se han estropeado Los electroides? Solo por ver una explicación Tienen una debilidad Lo dice Monokuma Monokuma nos dice Monokuma nos dice Que se toque a mí y a mí Que los electroides Tienen una debilidad Me cachis ¿No os he olvidado eso? Bueno Tal vez se me haya escapado Algo así Pero en ningún momento Dije de qué se trataba Es que Que los electroides Que se supone Que no se rompen En circunstancias normales Aparece que los electropeados La única respuesta lógica Es que alguien descubrió Cual era dicha debilidad ¿Sabes cuál es? No Monokuma ¿Cuál es su debilidad? ¿Qué? Tengo que decirlo yo Creo que es un dato crucial Que no debe ocultarse No es por el bien del juicio Pero Y si os lo digo Y alguien va y lo prueba Menudo rollazo Sería aguantar eso Venga Cuéntanoslo Ya verás como no lo intentamos Vale Vale Está bien Si me lo pedís así Pero ya Pero ya en serio Niños No entendéis esto En vuestras casas Quedáis avisados Está bien Pero solo por ser Una ocasión especial La única debilidad La única debilidad del todopoderoso Electroide es Es que una exposición prolongada A temperaturas altas Cause desgaste térmico Lo que los destruye Es lo que pensaba ¿Lo que pensabas? Me encontré el electroide En la sauna No es extraño No es extraño Como no te quemas En la sauna Pese a que alcanzan Temperaturas de más de 100 grados 20 grados Es debido a que Cuando tus doors Se evaporan en el aire Genera una capa protectora En torno a tu piel Interesante Yo no sabía eso De paso Si aplicas el caliente Sobre tu piel Mientras estés en la sauna Te quemarás Lo que es debido A que altera El aire Que hay en torno A tu piel Por eso te duele Moverte cuando estás En la sauna Y puedes tener cuidado De quedarte muy quieto En la sauna Espléndido Ahora me siento Más inteligente Yo también Eso ha sido algo Bastante innecesario Pero por lo menos Se tiene más Conocimiento de algo Pero si el otroide De la víctima Estaba en la sauna Tal vez el asesino Lo puso ahí a propósito Para romperlo Aprovechándose de su debilidad Lo que el asesino Debía ser consciente De ella ¿Pero cómo puedo averiguarlo? Si Manokuma dijo Que no se le había contado A nadie Es muy misterioso Todo esto ¿Y si lo averiguamos Sin querer? ¿Sin querer? Por ejemplo El compadre puede Puede haber Por cualquier motivo Estropeado su propio Electroide en la sauna Y tras descubrir La realidad De los electroides Pudo estropear Otro más Como el de Chihiro Fudisaki Es una posibilidad Pero ¿Quién lo hizo entonces? No me imagino Alguien llevarla Su propio electroide Su propio electroide A la sauna Pero yo sí ¿Usted sí? Se me ocurre una persona Que capaz de haber llevado Su electroide Consigo Mientras estaba en la sauna Solo hay una persona Que puede haber metido Su electroide En la sauna Sin querer Y ya sabemos Todos quién es ¿Verdad? ¿Recordáis Lo que tuvo lugar En la sauna? ¿Que sí? Esto es mi respuesta O Wada Fuiste tú Quien estropeó Su electroide En la sauna No es cierto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? 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 En la sauna Hace unos días ¿Verdad? Entraste en la sauna Con el uniforme puesto Y sospecho Que no Y sospecho Que no sacaste Tu electroide De antemano ¿Me equivoco? Fue entonces Cuando descubriste Que los electroide Se estropean En la sauna Ya basta Estás acusando A mi hermano De ser un asesino Me niego a creerlo ¿Qué pruebas tienes Para demostrarlo? Yo tampoco Quiero creerlo Pero Tengo pruebas Que revelan La verdad Debate continuo Electroide roto Testimonio de Sagina Registro ejercido A su Electroide de Fugisaki Lector de tarjetas Si las conclusiones De la Egi Suena acertadas Entonces En algún momento Eoguada estropeó Su electroide Dicho de otro modo Si el electroide De Eoguada Estuviera roto Eso confirmaría La teoría La teoría De Naeki Mi electroide Funciona Como siempre Ya lo veis Al final Los conclusiones De Naeki Son erróneas Mi hermano No es un asesino Yo no me hayan Al final No es un asesino La realidad Esa es la verdad Que creo que Tiene que ser La verdad No entender ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Qué coño te pasa? ¿Quieres que te parta la cara? Hay que ver gente. ¡Pero qué será! ¿No hay problema? El componente que los cong spoilers tienen que mover. Parece que viene de partido. No me va a caer. No importa que te la manda. Si no, no son las que más te lo que las dices. Hay que ver gente que va a caer. ¿Por qué? Sí, así que tienes que ver gente que tiene. ¿Por qué? No se, de verdad se. Hay que ver gente que su manera es dorada en el mundo, que sucede que los congallos tiene. Siempre lo haría. No me acaso. Por completo lo queговются las cosas se volvían para ello, solved con tal someone. Si no lo puedo challenges, voy a perder como nadar. Por completo lo el ideal es suogo hacia abajo. No me esto, no meiktas un verán en cualquier cosa. Ahora sí jugué måste acaso, escondidote himself a eso. Es que vengo que a este punto es caer en hacia elots, ¿vale? No,ワ當然 te acaso. Para mi, no lo voy a matar. Que no te salen de nada. Pero no te salen de nada. No te salen de nada. Esta persona, que está todo. Que no hay tu jefe. Que no te salen de nada. Yo lo voy a matar. Pero no te salen de nada. Vamos allá ¿Eh? Pero ¿Le he dado? Me está quedando poco tiempo Los radios síntomas Él salió ¿Le ha dado? Lo he dado ¿Le llegamento? Este es un buen dicho que es nuestro plan de la nadación! Ahora, está por eso. Es nuestra trayectoria del centro de la nadación, por ejemplo, es nuestra trayectoria del Dinamarca. Mi dinamarca nunca fue bastante alejado. ¿Owada? ¿Qué pretende decir con eso? Digo que creo que intercambió los electroides Cambió el suyo que estaba roto por el de Kugwata El propio Monokuma dijo que el electroide de Kugwata no podía romperse ¡Eso dije! ¡Aguanta todo lo que le eches! Lo que significa que el electroide de la entrada corresponde a Owada ¿Y el que lleva ahora encima pertenecía a Kugwata? ¿Pero eso no va a contar las reglas? ¿No cuenta cómo prestar? Esta es mi conclusión respecto a ese tema Las reglas prohiben prestarle tu electroidea a otra persona Pero los muertos no cuentan como personas Es un poco un vacío legal Pero no pasa nada Además lo fundamental es lo que hace que esto sea más sabino Por lo tanto declaro que nos infliguen las reglas Hay que armar tu electroidea por el de un muerto Bueno, Owada Si estoy equivocado, dímelo, por favor Casi mejor que preferiría eso ¡Hijo de...! ¿Qué pasa, hermano? ¡Diles que se equivocan! Eso, estás equivocado Está claro que te equivocas Tus conclusiones son totalmente erróneas No sabes qué acusación es sin fundamento Entonces, ¿por qué no repasamos todo lo que ha sucedido desde el principio? Eso mostrará la simetría es o no incorrecta Clima es lógico, todo empieza a encajar Empiezan todas las piezas Estaba en el almacén Chihiro y de repente Celes le vio En el almacén del dormitorio Celes vio a que Fuyisaki llevaba una bolsa de deporte ¿Y qué más? Diciéndole que es esto Vale, lo mete rápidamente y se va rápidamente Para acceder a los vestuarios decías esto Algo que todos tienen Me da tanta pena este asesinato ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿En qué vestuario dentro Fuyisaki? Me pone tan triste Realmente me daba igual que fuese un chico Quedó con él Deja el chandala y metido Para ponérselo debería ser Aquí lo estaba cogiendo ¿Qué arma empleo es el culpable para matar Fuyisaki? De repente va a coger la mancuerna Y PAM Le ve PAM Lo mata Durante el asesinato de Fuyisaki La sangre Durante el asesinato de la sangre de Fuyisaki salpicó algo Ah, no Aquí suelto la mancuerna Esto Pero este arma Oh, qué penita Mira cómo acabó el pobre Así Para ocultar el lugar del crimen El culpable cambió la moqueta y algo más ¿En qué vestuario dentro del culpable después? El culpable intercambió los objetos Que llevaba del vestuario femenino con los del masculino Así ¿Cómo? El culpable intercambió los objetos que llevaba del vestuario femenino a los del masculino Era que salpicó algo, ¡ay madre mía! Miradle, y ahí le dejó, le dejó ahí, tirado De repente Togami le ve y, Togami llevó algo con él cuando fue al lugar del crimen Llevo algo con él, entonces le ata, le crucifica y luego le coge la sangre y que hizo Togami para el tercer lugar del crimen Escribió esto y así fue como quedó Me da una auténtica pena, aunque sea un chico Y pensar que yo le quería ¿A dónde fue el culpable tras cometer el asesinato? Aquí sí ¿Qué le pasó al electroide tras entrar en la sauna? ¿Qué le pasó al electroide? ¡Vamos allá! ¡Esto es todo! ¡Volvamos al momento anterior al crimen! ¡Shah! ¡Slam! ¡Slam! Anoche Celes se encontró con Fuisaki en el almacén del dormitorio. Fuisaki llevaba una bolsa de deporte con algo dentro. ¡Cling! Un chándal azul, sí. Algo que también vio Celes. ¡Sha! La bolsa de deporte en mano. Fuisaki ignoró nuestro toque de queda pactado y fue a un sitio. Los vestuarios. Y para ser más precisos, el vestuario de los chicos. ¿Pero cómo puede la víctima, en teoría mujer, entrar en el vestuario de los chicos? ¡Pip! ¡Kilic! Es porque ella, no, él, en realidad era un hombre. Por ese motivo, pudo usar su propio electroidee para entrar en el vestuario de los chicos. Pues aquí me he quedado con alguien allí, y ese alguien es el culpable de este caso. ¡Crea! 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 ¡Ca! ¡Ca! ¡Ja! El culpable esperó a que bajara la guardia, y cogió entonces el arma homicida. ¡Una gancuerna! ¡Dum! ¡Da! ¡Crunch! ¡Y le atacó! ¡Plip! ¡S-S-S-Splat! Cuando lo hizo, parte de Asana del Fuisaki y salpicó el póster y la moqueta del vestuario de los chicos. ¡WAM! ¡BOOM! 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 ¡Oh! 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 Fue lo más probable, un acto impulsivo. Apenas hay pruebas que afirmen de que se trata de un crimen premeditado. ¡Roll! 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 No, ese no es el... ¡Porras! ¡Aquí me he equivocado! Bueno, ese no es el Kritch's illusion. ¡Y si te desaparecen! ¡Esto es todo lo que pasa! ¡Esto es todo lo que pasa! ¡Esto es todo lo que pasa! ¡No sé los senhalos! ¡Y algo más?! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Que estaban en...! ¡Vale! ¡Estaba bien! Sólo que los puse al revés ¡Ahora sí! ¡Roll, roll, roll! ¡Shark! Así que el culpable comenzó a preparar distracciones. Primero coge la moqueta ensangrentada, además del póster. Y se los llevó junto al cadáver al vestuario de las chicas. Como es natural, necesita ser el vestuario de una mujer para entrar al vestuario de las chicas. Pero no por ello el culpable tiene que ser una mujer. Tanto el doctor de Amai Chono como el de Noshima estaban en la entrada. Al usar uno de ellos hasta un hombre sería capaz de entrar al vestuario de las chicas. A usar dicho método para entrar. El culpable hizo algo con la moqueta y el póster que había traído. Lo sustituyó por los que había en el vestuario de las chicas. Es decir, reubicó el lugar del crimen. Aún queda más por explicar. La intervención de Togami, el primero en la edad del cadáver, lo complicó todo mucho más. Entró a la nueva escena del crimen. E hizo algo allí utilizando una alargadera que había traído de la biblioteca. Eso es. Al usar esa alargadera, Togami ató el cuerpo de Fujisaki para hacer que padeciera una crucifixión. ¡Wip! Además usó la sangre de la víctima para escribir un mensaje en la pared E hizo todo esto para hacernos creer que la genocida Su había cometido el crimen Y mientras Togami estaba haciendo esto El culpable tras deshacerse de la bolsa de deporte de Fudisaki fue a la sauna Para deshacerse de la última prueba que le vinculaba El eléctrico de Fudisaki Tal y como esperaba el calor de la sauna estropeado el eléctrico de Fudisaki Además lo hizo sabiendo que pasaría Sabía que los electroides no soportaban las altas temperaturas Sabía esto al haber estropeado su propio electroide en la sauna Y eso fue todo lo que sucedió ¡HAS SIDO TÚ! ¿No es cierto? ¿Mondo Wada? Un momento No puede ser No puede ser cierto ¿Qué pruebas tienes? ¿Necesitas pruebas? ¿Qué pruebas tienes? ¿No lo podéis acusarle solo con eso y esperar a que crea que es el asesino? No Las febras que tanto quiere Ya no ha aparecido durante el juicio Lo único que hace falta es examinar algo que él tiene Va a conocer un duro cruzado Nuevos elementos ¿Por qué no? Voy a verte un poco de la febra rítmica y el lapso negativo Si presionas el botón R durante un duro cruzado Darás que venza la febra rítmica Lo que aumentará el ritmo Durante la febra rítmica puedes pulsar el botón que te apetezca Que no contará como un error Con pulsar A, I, A, I A tu propio ritmo basta para erradicar las críticas de tu contrincante Pero la febra rítmica solo dura hasta que se vacíe el medio de concentración Así que aprovecha el tiempo Además está claro que es injusto que tú seas la única persona que tenga poderes especiales Así que también hemos quedado algo para que tu contrincante cuente con una ayuda A la que llamamos lapso negativo Cuando tu oponente activa el lapso negativo Tus indicadores de ritmo desaparecerán Lo que hará más difícil que te sincronices con la barra Tal vez sea un buen momento para utilizar el... Mis disculpas, estoy seguro que soy una persona lista como... Para no necesitar consejo de alguien como yo Un apunte, si tu dificulta acción está marcada como piadosa Tu rival no dispondrá del lapso negativo Te deseo mejor de suerte, cambio y corto Tu Benjamin there Bron könnte no posar un hvis rival Disculpas de abdomen un espíritu Tu rival es como para trabajar Tu rival es un amigo Ya han reto'to ni siquiera Grand Tu rival Tu rival Tu rival No puedes acusarlo solo con eso y esperar que crea que será asesino. ¡Electroide roto! Si lo queréis es correcto, entonces O'Wata intercambió su electroide estropeado por el de Kuwata. Entonces querido si mostramos todos nuestros electroides. Si hacemos eso... No hace falta. ¿Qué? Es que tienes razón. Yo... Le maté. ¿Y ya está? Me da tanta pena que haya sido Fugisaki el que muriese. Vivid para ver otro día más. ¿Pero qué dices, hermano? Esto ya ha durado demasiado. No tiene sentido seguir mintiendo. ¡Ey, Monokuma! Acaba de una vez con esta mierda, ¿vale? Hora de votar, o yo qué sé. ¡Alto y claro! ¡Espera! ¡Espera, por favor! De esperar nada. Ya está aquí lo que estabais esperando. Es la hora de votar. Dad... Dad vuestro voto con el interruptor que tenéis delante. ¡Bueno! ¿A quién elegiréis como el villano? ¿Acertaréis? ¿O fallaréis de forma estrepitosa? Averiguémoslo. Y el asesino es... ¡Mondo Wada! ¡Woo! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que habéis vuelto a dar en el clavo. Así es. El culpable de la muerte de Chihiro Fuyisaki... ¡Es Mondo o Wada! ¡Ah, por cierto! Esta vez no ha sido por una... Unanimidad. Ishimaru eligió una opción errónea. Tienes que andarte con cuidado. Ishimaru, eso no ha sido una buena idea. Me niego a creérmelo. Me niego a creer. Que mi hermano es un asesino. Lo siento, tío. ¿Pero por qué pides perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo así? Como parece que Wada ha optado por su derecho a permanecer en silencio. Dejad que yo os lo explique. Esta historia muy, muy triste sobre dos hombres. La que sirve para entender este asesinato. ¿Por qué? 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 Creo que hayas dicho sobre algo así antes... Pretender entender entender todo lo que pasa en el mundo sólo con tus propias creencias es una soberana estupidez. Igual tus secretos no son en serio. Pero el suyo sí, no puedes saberlo. Ahora que hablamos de ese tema.. ¿Qué tal? Ya que estamos, os lo cuento. El secreto más profundo y oculto de Oada, es que... Mató a su hermano mayor. El Mondo Uwada que se encuentra hoy aquí El estudiante motero definitivo El hombre temido por delincuentes de todo el país Fue ayudado en sus inicios por una persona Su hermano mayor Daiya Uwada Mondo sentía un profundo respeto por su hermano De hecho, fue su inspiración para meterse en el mundillo de las motos Al quedarse en un lugar hostil y violento La única persona con la que Mondo podía sentirse bien era su hermano Le imitaban todo lo que podía para parecerse un poco a él Así era Mondo como hermano menor Y de repente, la banda de moteros que su hermano había creado Pasó a ser la número uno de Japón En lo más alto de la pirámide del grupo estaba Daiya Y como su mano derecha, su hermano menor, Mondo Al principio le parecía bien Pero cuando su hermano quiso retirarse Y que Mondo fuera el segundo líder de la banda La presión que sentía por lo que había sido su hermano para la banda Se hizo cada vez mayor No era más que el número dos Fue Daiya quien ha hecho la banda lo que es ahora Su hermano solo es un acoplado ¿Cómo va a ser un líder un Kribe así? Bueno, pues parece que es el fin de la banda Cada día Mondo oía de forma constantes rumores del estilo entre sus filas Y por eso, tengo que ser aún más fuerte que mi hermano Así que por una vez, tengo que vencerle Tengo que hacer que morda el polvo La noche de espirida de su hermano, Mondo le retó a una carrera Pero la tragedia marcó el desenlace del duelo Esta bota aceptaba en ganar Comenzó a ser imprudente Y acabó conduciendo en sentido contrario al tráfico Y justo entonces Mientras su hermano menor le sostenía Daiya dijo en sus últimas palabras Vaya Me he caído Lo siento, tío Aunque sabía que su hermano tenía toda la culpa del accidente Daiya no se lo echó en cara en ningún momento Eh, una cosa más Digo, eh, una cosa más, chaval No te atrevas A dejar que la banda desaparezca Tú y yo Formamos esa banda Juntos Prometemelo Por tu honor de hombre Mondo decidió ocultar al resto de la banda La auténtica causa del accidente Lo hizo para mantener su promesa Para evitar que la banda desapareciera No podía contarle a nadie que su propia debilidad Era la culpable del accidente de su hermano Como consecuencia La banda se unificó una vez más liderada Por el hermano menor que había vencido a su hermano mayor Fijo que pasó Fijo que le pasó eso Porque se puso nervioso y creyó que iba a perder Y esa fue toda la explicación que recibió La muerte de Daiya La mentira que de Mondo pasó a ser la verdad Y así Mondo decidió seguir con el legado de la banda Sustentando sobre su propia mentira Soy fuerte Fuerte, 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 fuerte Sin embargo Al conocer que soy académico aprendió una dura lección Que por muy fuerte que se creyera No era más que un debilucho que podía morir en cualquier momento Para colmo Monokuba tan, tan adorable Amenazó con revelar los secretos más profundos de cada uno Y ese secreto era Mondo Wada mató a su hermano mayor La banda no Podía enterarse de algo así Si supieran la verdad Se hubiera esfumado por completo Me habría cargado la banda que monté junto a mi hermano Como si no hubiera servido de nada Por eso Soy el único que carga con la verdad de su muerte Por eso Yo Yo Oh Wada En cuanto Monokuba nos amenazó con toda esa movida de contar nuestros secretos Me empecé a sentir como un aburrido por una capa de ansiedad que me comía la cabeza Eso nunca me había pasado No tenía ni idea de qué hacer Y mientras estaba ahí plantado Sin saber qué hacer Cuando me di cuenta Esa capa de ansiedad Pasó a ser algo así Como un menú muy tóxico Que me comía por dentro Y ahí fue cuando pasó Fue Isaac y me pidió que le ayudara a hacer ejercicio El colega me contó su secreto ¿De verdad? Sí Siento haberos mentido Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué has decidido contarlo de repente? ¿Eh? Lo he ocultado durante bastante tiempo Como que alguien se entere Sí Pero aún así Quiero cambiar Quiero acabar conmigo de antes El chico que se esconde a base de mentiras Por ser débil Aquellas palabras Me dolieron como si fueran un navajazo Sentía que debía Que Sentía que dejaba en ridículo Todo lo que yo sentía Tengo que cambiar Digo Tengo que cambiar Soy débil Pero tú sí que eres fuerte Yo no era capaz de hacer algo así Por eso lo envidiaba Esa envidia Me corrompió ¿Me estás batiranda? ¿Que soy fuerte? ¿Te gusta rirte de mí en mi puta cara o qué? No era mi intención ¿Te lo digo en serio? Creo que eres fuerte Oh Wada Entonces algo comenzó a hacer ruidos desagradables Como si rayaran algo en mi cabeza Muy fuerte y muy alto ¿Qué coño quieres que haga? ¿Qué coño querías que hiciera? ¿Que contara la verdad y que todo se fuera a la mierda? ¿Qué pasa? ¿Por qué me lo has dicho? ¿Te creas mejor que yo? Solo te admiro Oh Wada Admiro Lo fuerte que eres Sí, soy fuerte Tienes razón Soy fuerte ¡Soy fuerte! Fuerte, 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 fuerte ¡Soy más fuerte que tú! ¡Yo soy más fuerte que mi hermano! No recuerdo Lo que pasó después Cuando me di cuenta El colega estaba tirado en el suelo Desangrándose Yo tenía una mancuerna en la mano Y le estaba mirando fijamente ¡Hermano! Le maté Yo maté a Chihiro Fujisaki Porque nunca fui capaz de superar mi probabilidad Y por eso Hizo algo terrible Oh Wada ¡Asesino! ¡Mato a mi amor! ¡Asesino! Siempre parecía tan duro Pero era porque tenía una carga que ocultaba a los demás Y él se aprovechó de salidad Y echó sal en sus heridas Fue todo por su culpa ¡Buajajajajajaja! ¡Anda! Fíjate tú Ha quedado muy claro como sois Sois seres vivos que no tienen problema alguno en matarse entre sí Por algo tan absurdo como el pasado No has conseguido ni deshacerte de tus vínculos con el exterior Ni enterarte de que significa ser fuerte Me paso vuestra esperanza por mi brillante trasero bicolor ¡Maldito seas! ¡Atrévete imbécil tías una vez más! ¡Claro! Todas las veces que quieras O por lo menos me gustaría Pero no hay tiempo para eso Es hora del castigo de cierta persona ¿Castigo? ¿Te refieres a una ejecución? Son las reglas, ¿no? ¿Quién altera el orden? Será castigado ¡Espera! He preparado un castigo muy especial Para Mondo Oguadar Estudiante motero definitivo ¡Espera, por favor! Que empiece la obra Es hora del castigo ¡Espera! Lo siento, hermano No pude mantener nuestra promesa Game over Mondo has been found guilty Time for the punishment Mondo fue encontrado culpable Es hora del castigo The Cage of the Deas O sea La bola de la muerte ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que nada. acabamos. Acabamos. Acabamos el segundo juicio escolar hoy. Y mañana nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.